Sí, el paso 25 de septiembre tuvimos una reunión con lo que es el grupo de ARCOR, bueno, para acordar lo que son los adicionales anuales que tenemos con la empresa. Bueno, ahí arribamos a un acuerdo, el paso 25, de un 38% en dos veces. La primera cuota sería a partir de septiembre, en septiembre se aplicaría un 20% y el 18% restante en marzo. Esos porcentajes son aplicados en lo que es precedentismo, lo que es vale alimentario y guardería. Aparte, arreglamos también el incremento del SGI y el SGD, también de un 38%, pero eso en un solo pago. Así que, bueno, los montos quedarían de la ayuda de pago de guardería, que daría a partir de septiembre en 3.732 y a partir de marzo 4.292. Vale alimentario, 6.722 a partir de septiembre y a partir de marzo 7.331. Premio precedentismo, a partir de septiembre 3.600 y a partir de marzo 4.140. Más una caja obsequio que se estará entregando acá en el mes de octubre. Fue una negociación extensa, muy dura, más que todo por la situación que está viviendo el país. La verdad que no se está haciendo fácil poder gestionar en estas condiciones, pero bueno, gracias a una buena gestión se logró un buen incremento. Es sumamente necesario. La verdad que estos últimos años el bolsillo de los trabajadores viene sufriendo mucho, tiene una pérdida de poder adquisitivo importante, así que cualquier tipo de aumento al trabajador le va dando un poco de aire como para aguantar esta situación. ¿Quedó algo más como para agregar? ¿Alguna información más para el afiliado? Bueno, que el CGI y SGDS va a estar pagando con la segunda quincena de enero, lo cual en los montos de los dos mínimos quedarían 31.748, los dos del medio quedarían 47.511, y los dos más grandes quedarían 63.496. ¡Gracias por ver el video!